La verdad es que pocas veces, bueno, digo pocas veces por decir alguna, ¿no? Y se viene Blanco, va Blanco en el camino, Cardona al centro y está... ¡Gol! ¡De Blandi! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol de San Lorenzo! De Moisés, el mandamiento de Blandi en el área, no fallarás y de cabeza la puso en el segundo palo Arriba el ciclón, arriba San Lorenzo, gana el conjunto de Aguirre en Varela 1-0 defensa ¿Cómo está Blanco con estos pases? Ya tres a la carrera, dos desde el sector derecho, uno desde la izquierda Miren, no era fácil este gesto, este movimiento con la pierna mala de Sebastián Blanco Excelente pase a la carrera, desarmándose, desacomodado Pero además hacia adelante el cabezazo de Blandi es espectacular Blandi en el inicio de la maniobra, era evidente que estaba en offside Esparza va hacia adentro, el zurdo Esparza buscando su mejor perfil El centro de Esparza al despeje de Ribero La pelota, le va a caer a Fredes Pelea a Ortigosa, gana a Fredes, no hay falta, dice Pompei Traba, lucha, gana a Ortigosa, la tiene, mete el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Seba Blanco, un desvío en el camino Dejó parado a Rossi a los 33, a los 33 del segundo tiempo Liquida San Lorenzo Seba Blanco metió el zurdazo, desvío en el camino Gana el ciclón en Valera San Lorenzo 2, Defensa y Justicia 0 Le dijimos que no había lugar para las contras de San Lorenzo Porque Defensa y Justicia está bien plantado Aquí lo ven, eran 5 Defensa y Justicia contra 2 de San Lorenzo Pero se duerme Fredes, Fredes no tiene oficio de volante central Ortigosa se lo come, gana Después Blanco y otra vez la pierna izquierda Traba Ortigosa Que sale y cree en la jugada de Ortigosa Estaba muy lejos de ir a buscar ahí a presionar Pero creyó en que podía ganar Lo hizo Otra vez la zurda de Blanco